Y aquí estamos una vez más ingresando a sus hogares para hablar de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Comenzamos con la doctora Mercedes Laporte, quien hoy nos informa sobre los diferentes tipos de cáncer de piel y nos dice cómo se presentan y cómo se diagnostican. Si hablamos entonces del tema cáncer de piel, tenemos que referirnos especialmente a tres tipos de cáncer de piel. Dentro de ellos, los carcinomas vasocelulares, que son el tipo más frecuente de tumores de piel malignos que encontramos en las personas, el carcinoma espinocelular, que le sigue en frecuencia, y el melanoma, que es el menos frecuente, pero por el contrario es el más grave y es el que tenemos que estar atentos para hacer un diagnóstico precoz, porque es el que si lo diagnosticamos tardíamente puede dar metástasis, puede evadir más allá de la piel y bueno, implicar una enfermedad sistémica con riesgo de muerte. Los dos primeros tipos entonces de los que hablamos, los carcinomas, tanto el vaso celular como el espinocelular, producen tumoraciones en la piel, producen lesiones que la persona o el médico o el dermatólogo en su caso pueden diagnosticar con un examen clínico ayudados de un instrumento que se llama dermatoscopio que nos ayuda a hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. Y en el caso de melanoma, en general estamos hablando de lesiones pigmentadas, o sea, lesiones oscuras. ¿Cuáles son? Todas no, porque los lunares comunes son lesiones oscuras también, pero son aquellas que aparecen, o sea, la persona se da cuenta que es una lesión nueva o por el contrario es una lesión que cambia, es una lesión rara o que sangra y esa debe motivar la consulta porque esa lesión podría llegar a ser un melanoma. Una vez al año sería muy importante hacer un control, una revisión. Si los pacientes y las personas tienen antecedentes personales, o sea, que ya se les sacaron tumores de la piel, esa frecuencia va a ser mayor, por lo menos dos veces al año. Y desde Clínica Capilea, el doctor Horacio Cuadrado responde a sus interrogantes sobre las causas de la alopecia androgenética. Este tipo de alopecia es la más frecuente en la población, afecta tanto a hombres como a mujeres, mayoritariamente a los hombres, y tiene tres causas principales. Entre ellas encontramos factores genéticos, si hay antecedentes familiares, estrés, que a lo largo de la vida alternamos con distintos momentos de estrés, y además factores hormonales, sobre todo en el hombre, por aumento de la hormona testosterona. Este aumento de la hormona estimula directamente una enzima, que es la alfa reductasa, que tiene receptores de anclaje, sobre todo en la parte superior del cuero cabelludo, siendo esta la zona más afectada. Dentro de esta alopecia existen varias clasificaciones, y dependiendo de estas clasificaciones, los tratamientos a realizar. Dentro de estos tratamientos, tenemos tratamientos de estimulación capilar, que consisten en alternar dos terapias. Por un lado, plasma rico en plaquetas, que se obtiene de una muestra de sangre venosa del paciente, se cargan dos tubos de ensayo, esto va a una centrifugadora que separa la porción de plasma rico en plaquetas, cargamos ese concentrado y eso se microinyecta, directo intradérmico al folículo, para estimular todos los factores de crecimiento del mismo. Y a su vez, alternamos este tratamiento con mesoterapia, que son fármacos específicos dirigidos para la estimulación capilar, también con el objetivo de mejorar la estimulación del folículo. Nuestro cuerpo tiene el 80% del agua, por lo tanto debemos cuidarla como si fuera oro, porque la necesitamos para vivir. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Por ejemplo, cuando nos vamos a cepillar los dientes, debemos abrir la canilla, mojar el cepillo, ponerle pasta y después cerrarlo. Nos cepillamos bien y después volvemos a abrir la canilla para enjuagarnos. Debemos hacer lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a lavar la losa. Enjabonamos bien los platos, soya y todo eso, y después abrimos para no gastar tanta agua, los enjuagamos rápido y después cerramos. O también cuando nuestros padres van a poner a lavar la ropa. Tenemos que dejar el tanque lleno, como para que después pongamos la ropa y todo el enjuague que hacemos en un día no gasta tanto. También es importante cuando nos vamos a bañar, debemos enjabonarnos bien y después enjuagarnos rápidamente para no desperdiciar tanta agua. Recuerda que entre todos debemos cuidar el agua porque la necesitamos para vivir. Desde Adorama lo que queremos dejar bien claro es que un residencial o un LPEM, como se les dice ahora, Centros de Cuidado de Larga Estadía, también se les dice, es una forma de acompañar y ayudar a la familia y de brindarle al residente un lugar y un espacio para transitar la vejez. ¿Qué queremos decir con esto? Que los cuidados de la persona van a quedar cubiertos en cierta parte por los residenciales. Estamos hablando de este acompañamiento 24 horas para que la persona se sienta segura, donde se le brinda la alimentación, por lo cual la persona no tiene que cocinar, donde va a estar vigilado cuando se higienice, porque bueno, va a haber una persona, si la persona no se puede higienizar sola, va a haber un cuidador que lo higienice. Si la persona se puede bañar sola, va a haber alguien que lo vigile. Va a estar acompañado porque cuando salga a su caminata, si lo puede hacer solo, lo va a hacer, pero si necesita asistencia, va a haber alguien. Pero hay algo que un residencial no puede darle a la persona, que es lo afectivo. Si bien los cuidadores, obviamente, hacen un vínculo, construyen un vínculo, y cada técnico construye un vínculo con el residente, un nuevo vínculo en esta nueva etapa, pero que eso no va a reemplazar a la familia. La familia es el vínculo por excelencia, el afecto que le dan ellos, la compañía que le dan ellos, los recuerdos que han construido con ellos. Entonces, es muy importante tener en claro que estamos hablando de que hay una cooperación en los cuidados de esa persona. Por eso es tan importante que las familias continúen acompañando a las personas desde otro lugar, de disfrutar el vínculo, de darse espacios para conversar, para tomar un té, para tomar un mate, para salir a un paseo, para festejar un cumpleaños, pero desde esto del disfrute, del disfrute del otro, porque el residencial se hace cargo de todo lo otro. Entonces, es una nueva etapa para el residente, pero también es una nueva etapa para la familia. Para prevenir, controlar y tratar la aparición de sabañones, tenemos para ustedes un producto natural y muy efectivo, la crema de sabañones de Farmeko. Al aplicar la crema de sabañones de Farmeko dos o tres veces al día, mejoramos la circulación de las extremidades, aliviamos el dolor y la picazón provocadas por esta patología. Recuerde que la crema de sabañones es de Farmeko y la encuentra en la Farmacia Ecológica del Uruguay. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Tengo los pies planos y uno en particular tenía un Juanete porque lo tengo más plano que el otro pie. Vine porque sabía que trabajaban bien y que iba a ser algo más rápido y práctico y eficiente que en general lo que suele ser un tratamiento convencional. Alme ya estaba caminando por la playa, así que muy conforme. Aderama Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Farmeko Farmacia Ecológica del Uruguay La pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Los implantes monofásicos son implantes que vienen todo en cuerpo único. Vamos a tener el implante, el perno que me comunica el implante que está en el hueso con el resto de la boca, todo en una misma unidad. Esto tiene varias ventajas, los cuales permite que al paciente en 48 o 72 horas ya esté rehabilitado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos una técnica que no es invasiva porque ni siquiera hay que levantar la encía, o sea que simplemente se coloca en el implante, es una técnica sumamente simplificada, el paciente no le duele, que eso es fundamental. Y además, por la forma que tiene el implante, nos permite no tener que hacer determinadas maniobras quirúrgicas para su colocación. En 48 o 72 horas, el paciente ya está con sus dientes definitivos. Lo que le queremos transmitir, como siempre, es el gran abanico de posibilidades que contamos para rehabilitar. Depende del caso clínico, depende especialmente de cada paciente en particular, cada caso es único y por eso conversamos mucho con el paciente, pero lo que más importa es que el resultado, el objetivo final va a ser el mismo, que nuestros pacientes tengan una sonrisa estética y funcional correcta, una rehabilitación fija y definitiva que les permita tener la eficacia masticatoria que perdieron y sobre todo volver a tener mucha confianza. Y recuerden que la resolución va a ser para cada caso clínico particular, pero siempre el paciente manejando toda la información para su caso particular. Los niños pequeños muchas veces se lesionan o se lastiman la punta de los dedos al jugar o al cerrar una puerta. Hoy, la doctora Verónica Morales nos habla sobre este tema y nos dice cómo debemos actuar ante esta situación. Sobre todo en la edad donde los niños están en etapa exploratoria, comenzando a caminar, donde muchas veces la punta del dedo se lastima por la puerta porque un hermano tracciona con la puerta la misma bisagra de la puerta y aparecen heridas de distinto tipo. Desde heridas del pulpejo, heridas cortantes, heridas que pueden estar sangrando, heridas que pueden comprometer solo el aparato de la uña, la lámina unguial, sin ninguna herida cortante o a veces, muchas veces, una fractura. Lo importante es qué tenemos que saber hacer, por ejemplo, como padres a la hora de enfrentarnos a un tipo de traumatismo así. Primero, tranquilizar al niño, contenerle, darle confianza. Si hay un sangrado, detener el sangrado, muchas veces comprimiendo ese dedo lesionado con alguna toalla y tratando de cohibir el sangrado, elevando el miembro siempre para disminuir el sangrado y la inflamación que se genera. Y después, bueno, si es una herida que uno ve que tiene un sangrado que es difícil de cohibir o una lesión que es de importancia, consultar a la emergencia después de hacer esas primeras medidas. Por otro lado, hay lesiones que muchas veces no son de tal magnitud como puede ser solo el compromiso de la uña. La uña es un órgano importante porque es un elemento que da estabilidad al dedo, estabilidad a la hora de la aprehensión, a la hora de la motricidad, permite cierta permeabilidad en el dedo y nos permite la destreza de determinados movimientos finos en la motricidad. Una lesión unguial muchas veces no es banal y no hay que restar la importancia. La lesión cuando se aprieta el niño un dedito y no hay una herida evidente pero hay un pequeño hematoma en la uña, hay que darle la importancia que es considerable porque ese hematoma puede ir creciendo con el correr de las horas y genera mucha molestia y mucha incomodidad al niño. Estos hematomas muchas veces requieren ser drenados por lo cual nosotros motivamos a los padres que frente a un hematoma subungual consulten la puerta de emergencia por más que les parezca algo pequeño, algo sencillo porque ese hematoma de crecer va a incomodar y va a darle gran dolor al niño. El lecho de la uña, el piso de la uña está muy inervado. Además de que en este tipo de traumatismos muchas veces hay que descartar que no se asocie una fractura de la última falange que no se puede ver a simple vista y que amerita un examen radiológico correspondiente. En el marco del II Congreso Internacional de Gerontología conversamos con la doctora Ana Laura Mariño sobre salud mental, soledad y consumo de sustancias en las personas mayores. Para hablar de salud mental, soledad y consumo problemático de sustancias en personas mayores me hice dos preguntas. Una de ellas es ¿qué pasa con las personas jóvenes o mayores que ingresan a instituciones o se hospitalizan? ¿Qué pasa cuando envejecen dentro de estas instituciones ya que no pueden salir? Una de las posibles respuestas es otra pregunta. ¿Tenemos políticas públicas que contemplen el ciclo evolutivo de las personas dentro de las instituciones o de los hospitales? Podemos pensar desde una mirada del psicoanálisis cómo es esa evolución de esas personas y qué pasa con la construcción de su propio deseo dentro de las instituciones. La otra pregunta que me hice es si las personas mayores considerando mayores de 65 años tienen consumo problemático de sustancias y cuáles son las sustancias. pues no hay una investigación en Uruguay que abarque a las mayores de 65 años. Entonces solamente me baso en la clínica y en la conversación con otros colegas para poder hablar y decir que el mayor consumo es de alcohol en personas mayores de 65 años y de psicofármacos que son autoadministrados. Esto quiere decir que no están indicados por médico o que fueron indicados en un tiempo pero que se autoadministran y lo compran por ejemplo en las ferias o en lugares donde haya venta que serían como psicofármacos en negro. Adicción desde la etimología de la palabra significa no dicción no poder poner en palabras a no dicción palabras. Este no poder en palabras deja un lugar para que se complete con ese consumo. Entonces quizás podamos reflexionar qué pasa con los adultos mayores o las personas mayores en nuestro país respecto a los consumos de alcohol qué tratamientos hay cómo pueden acceder a los diversos tratamientos los adultos mayores en situación de calle por qué consumen alcohol quizás consumen para matar el frío pero luego esto se puede convertir en una adicción también en las personas que están institucionalizadas u hospitalizadas qué pasa cuando envejecen dentro de las instituciones son preguntas que todos nos podemos hacer y quizás no tengan respuesta en este momento entonces en este punto los invito a reflexionar a que podamos buscar respuestas a que podamos encontrar la forma de darle una vejez digna a todas las personas y no solamente a las que pueden acceder a las instituciones de salud privadas residencial Viltmore centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar y DEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes residencial Viltmore Santa Lucía vení a conocernos 4334 9954 097 304 574 me operí los dos pies los dos juanitis dedo en garra los dos pies de metatarso a la semana ya estaba caminando unas cuantas cuadras me puedo poner calzado que antes no me ponía bueno yo bailo hago caminatas largas pero hice toda la fisioterapia todos los ejercicios que me mandaron me porté bien en este invierno no pasó frío porque fui a Galiot y me compré esta manta cola de sirena la uso en casa para mirar tele estudiar o leer son muy suaves y calentitas hay de varios colores y puedes elegir el color que más te guste no te quedes sin tu manta cola de sirena llama ahora al 092 133700 pero rápido porque se acaban aderama somos la asociación de residenciales del uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte en este segmento que hemos dedicado a la sexología clínica la doctora Fiamma de la Casa nos habla en el día de hoy sobre la virginidad la virginidad es un concepto sociocultural en realidad no tiene nada que ver con lo biológico no existe un diagnóstico de virginidad y ahora vamos a ver por qué el concepto de virginidad viene de un fundamento moralista donde se condena la sexualidad según la pérdida o ganancia de algo qué quiere decir que se basa en la existencia o no de el himen en cuanto a lo que son personas con vulva qué es el himen es una membrana fibroelástica que recubre la entrada de la vagina se creía que tenerlo intacto era símbolo de pureza y de virginidad y era también una prueba como de amor y de honor para llegar al matrimonio con el intacto con el paso del tiempo lo que se fue viendo es que en realidad el himen puede no existir puede romperse en la infancia romperse durante la adolescencia puede no romperse nunca y puede de hecho no existir desde el nacimiento por lo tanto se vio que no hay nada biológico que fundamente el concepto de virginidad sino que es más bien algo sociocultural según la crianza siempre se juzgó mucho el tema de la virginidad ya sean mujeres y en varones en mujeres se quería que la virginidad se perdiera de la manera más tardía y con el amor de la vida de la persona en cambio en el varón cuanto más chico fuera la edad a la cual perdiera la virginidad mejor era para su entorno e incluso para la familia padres abuelos tíos perpetuaban esta pérdida de la virginidad temprana como algo glorioso sin embargo en la mujer fue siempre algo que se inculcó más como desde lo que había que cuidar o que había que reservar para una pareja estable o para el matrimonio en realidad se sabe que la virginidad no es la pérdida de nada se le puede llamar primera relación sexual o inicio de la vida sexual pero no se está perdiendo ni ganando nada no se está cambiando la condición como persona ni debe ser algo juzgado cada uno y cada una decide en qué momento quiere iniciar la vida sexual con otra persona lo importante es tener todas las herramientas y todo el conocimiento para que cuando eso suceda sea con las mejores herramientas se ha visto por ejemplo que recibir educación sexual desde muy temprano retrasa el inicio de las relaciones sexuales y las vuelve más seguras por el uso de métodos anticonceptivos de barrera es un mito muy frecuente y que aún existe en nuestra sociedad que la primera relación sexual no tiene riesgo de embarazo así que aprovecho esta oportunidad para recalcar que esto en realidad no es así que siempre desde el primer encuentro sexual que haya de un pene y una vagina existe un riesgo de embarazo por eso la importancia del uso de métodos anticonceptivos ya sea para prevenir embarazos no deseados y también para prevenir infecciones de transmisión sexual este concepto de penetración como para tomar el inicio de la vida sexual deja de lado muchas otras prácticas sexuales no penetrativas como por ejemplo las relaciones sexuales entre mujeres lesbianas es un momento en realidad donde no hay penetración pero entonces no hay pérdida de la virginidad a esto me refiero con la importancia del himen intacto o no himen intacto es algo sociocultural de todas formas también es importante que en este tipo de prácticas sexuales también se utilicen métodos de barrera como lo es el campo de látex un campo que se confecciona a partir de un preservativo que se utiliza como barrera entre las vulvas y previene infecciones de transmisión sexual de allí radica la importancia de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas desde edades muy tempranas para explicarles bien todo este tema de las prácticas sexuales de los métodos anticonceptivos para justamente como decía el día de mañana a la edad que inicie en su vida sexual tengan todas las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma para cuidarse y para cuidar a la otra persona la prevención salva vidas hoy vamos a recordar la prevención del cáncer de colon debemos tener hábitos saludables una dieta sana con abundantes frutas y verduras disminuir el consumo de carnes rojas y procesadas realizar actividad física evitar el sedentarismo no tomar alcohol no fumar y otra cosa muy importante realizar el test de sangre oculta en materia fecal personas entre 50 y 74 años sin síntomas que no se hayan realizado una colonoscopía total y de buena calidad en los últimos cuatro años en el Instituto Nacional del Cáncer entregamos los test de sangre oculta en materia fecal de lunes a viernes de 9 a 12 así que toda la población comprendida en estas características que dijimos los esperamos para realizar este test la diferencia entre pólipos y divertículos es el tema que ha seleccionado para el día de hoy el doctor Asadur Jorge Checmedial aquí en nuestro medio en Uruguay después de los 40 a 45 años es muy frecuente tener divertículos ahora tenemos que aclarar algunas cosas una cosa son los divertículos y otra cosa son los pólipos de colon a veces se confunden no es lo mismo son cosas totalmente diferentes los pólipos son como pequeñas verrugas que hay en el intestino que pueden evolucionar pueden porque no son todos iguales evolucionar a un cáncer si no hacemos un tratamiento los divertículos son algo totalmente diferente son como pequeñas bolsitas que se van formando en el colon son múltiples es imposible contarlos no podemos decir tiene 10 tiene 45 porque son múltiples uno al lado del otro en general están vinculados a la dieta nosotros en Uruguay tenemos una dieta con muy poca fibra muy rica en carne históricamente y eso hace que se vayan formando a lo largo de la vida en general en general los divertículos no traen mayores problemas pero pueden traer molestias digestivas que un gastroenterólogo los va a orientar en lo que hace la dieta y el tratamiento o pueden tener complicaciones que es lo menos frecuente pero pueden suceder en lo que llama la diverticulitis la inflamación del divertículo que puede ser aguda y que puede requerir un tratamiento más específico también puede sangrar a veces sangrados digestivos muy importantes son por los divertículos y ahí a veces incluso es necesaria la cirugía de todas maneras lo importante de la colopatía diverticular es que no evoluciona el cáncer no tiene nada que ver con el cáncer de colon como si tenía que ver que dijimos los pólipos por eso ante el hallazgo de los divertículos no asustarse no es un elemento para generar alarma sino para dialogar con su gastroenterólogo tratante organizar la dieta organizar la medicación si fuese necesaria porque no siempre es necesaria y de esa manera convivir con los divertículos sin mayor problema nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal ¡Gracias!